Los Chéveres Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la clave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias Recuperarte Vuelve otra vez Música 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 Música